¡Maaaaa! Estas mujeres bellas que solo juegan con un corazón y te llevan a suicidar, suicidar al decirte que todo acabó. Fue una noche en aquel parque cuando te llegué a besar, te di mi corazón y me pusiste a temblar y los dos pensamos que el amor era para siempre. Me decían que eras muy joven, que íbamos a fracasar, pero no nos importó, pedimos a demostrar de que nuestro amor era para siempre. Para mí eres mi divina, una mujer ideal, manchaste mi corazón con tu belleza magnética. ¡Ay Dios! ¡Maa! 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 ¡Maa!